¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué me creía en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confío en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malero Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie ¿Qué es lo que no entiendo? Porque me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me re, gocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrellabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran un beso a las dos Antes de verte al lado de otro querer ¿De qué me sirve ser el que hoy está contigo? Si tu pensar y tu sentir son para otro ¿De qué me sirve ser el que hoy besa tu boca? Tú y yo sabemos que el amor lo exige todo Y tú, aunque habías podido amar, lo sé No hace falta que lo digas Y continuar así para que Amargándonos la vida Veme con él, mi amor Aunque me duela en el alma No, no es fácil decir adiós A quien tanto, tanto se ama Veme con él, mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides que aquí estoy Por si pasarán otras cosas Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero Aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti Y muchas cosas más En mí Tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Ya me estaré volvido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Ya soñar despierto Ya me estaré volvido Y ahora me conformo Yo no he bailo Tú 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 N